Soy un hombre como tanto, que llegó a la gran ciudad Con deseos y esperanzas, a buscar aquí un futuro, un trabajo y humildad Y sin muchas ambiciones, yo soñaba con lograr El amor de una muchacha, y en una casa pequeña, poder formar un hogar Encontré una chica buena, morena, y la quise con locura Fue mi novia más querida, mi vida, que hoy es toda mi amargura Yo perdí mis ilusiones de amores, cuando ella me dejó Yo soy un hombre sin suerte, no tengo casa ni tengo amor Yo soy un hombre sin suerte, para mi pueblo me vuelvo hoy Soy un hombre como tantos, que se muere el dolor Ya me voy para mi pueblo, no tuve suerte en la vida, ni tampoco en el amor Encontré una chica buena, morena, y la quise con locura Fue mi novia más querida, mi vida, que hoy es toda mi amargura Yo perdí mis ilusiones de amores, cuando ella me dejó Yo soy un hombre sin suerte, no tengo casa ni tengo amor Yo soy un hombre sin suerte, para mi pueblo me vuelvo hoy La, 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 la